No perdí en el bailando. Me, es una de las primeras participantes en decir algo así. ¿La llamar a Marcelo?. Participar del bailando por un sueño no es una tarea simple porque, además de la presión obvia por estar en uno de los programas más vistos de la televisión, hay que sumar las peleas con compañeros, los enfrentamientos con el jurado y los comentarios, no siempre delicados, de los cibernautas. ¿Qué es el coctel explosivo? Ese coctel explosivo hace que muchas personas, famosas por su simpatía y calidez, muestren, superados por el estrés, enojos y furias que el público desconocía, llegando incluso a abandonar móviles en vivo porque ya no saben qué responder. Ana Ma Ferreira hizo una brillante carrera como modelo y hoy participan en innumerables shows, como invitada, encantando a todo el mundo con su belleza, su gracia y, por supuesto, su simpatía natural. Sin embargo, su paso por el bailando por un sueño 2018 fue accidentadísimo y, a las críticas demoledoras que recibió, Pampita incluida, por su performance debió asomar los problemas con su bailarín quien sufrió un problema de salud. Tras ser eliminada por el voto del público, Ana Ma finalmente publicó varios tuits hablando de lo que siente y fue muy pero muy contundente, sin callarse nada y evitándolo políticamente correcto. Todo el equipo de arroba la FIAOC me trató los periodistas también incluso arroba ángel de brito o que arroba marcial o polino que a pesar de las notas fueron dos caballeros. Hay otros tuiteros de turno que se titulan periodistas y lo único que quieren es inventar cosas para llamar atención. No perdí en el bailando. Me ganaron. Y por eso felicito a Roba Alfonso Bjamín y en especial a Roba Yeyo de Gregorio. Y yo fue el primer competidor que me abrazó al instante y fue un súper lindo gesto. Siempre hay que contener y apoyar a los demás. Gracias.